En este video te voy a enseñar a como ganar dinero haciendo click en sitios web Check it out Hola te saludo Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora, estas listo o lista para aprender a como ganar dinero solamente haciendo click en sitios web Are you ready? Yes, then let's go! Ok, estamos en mi computadora y vamos a ir directamente con la estrategia Se que te puedes estar preguntando Franco, como voy a ganar dinero haciendo solamente click en sitios web Voy a mostrarte en este tutorial que es mas que posible ganar dinero super facil Haciendo click solamente en sitios web Así que presta mucha atencion Vamos directamente con la primera pagina Que obviamente es Mr. Google Y lo que vas a hacer es, vas a tipear Pero antes de comenzar Quiero hacerte saber acerca de este nuevo entrenamiento Totalmente gratuito para ti Donde voy a revelarte exactamente lo que tienes que hacer Para comenzar tu propio negocio digital exitoso Si, me estoy refiriendo a ganar cientos y hasta miles de dolares todos los dias por internet Si es que aplicas exactamente los conceptos que te voy a enseñar dentro de este entrenamiento Si es algo que te interesa, primer link en la descripcion de este video Así que vamos directamente con la primera pagina Presta atencion porque voy a mencionar diferentes paginas Y voy a ir rapido porque no quiero aqui hacerte perder el tiempo Quiero que despues de ver este video apliques esta estrategia al pie de la letra Lo que vas a hacer es, vas a venir donde Mr. Google Y lo primero que vas a hacer es, vas a tipear esto que esta aca Que se llama YouLikeHits Y es esta pagina que esta aca Vas a darle simplemente click YouLikeHits.com Como tu puedes ver Voy a dejarle el nombre aqui rapidamente YouLikeHits.com Perfecto, you got it, listo Que es lo que vas a hacer Vas a venirte aqui donde este boton verde Que dice registrate Y te vas a registrar, ok Te vas a registrar gratis Simplemente creando un nombre de usuario Poniendo tu email, una contraseña Y tienes que poner estos 6 numeros que te aparecen aqui Para que el sistema se de cuenta que no eres un robot Y le das click a sign up That's it Despues, como tu puedes ver Ellos te van a decir Activa tu cuenta Porque quieren asegurarse de que Obviamente el email que les has brindado Es tu email Entonces te vas a ir rapidamente aqui donde tu email Y te van a brindar un codigo Que obviamente el codigo es personalizado Por eso no lo muestro Pero es un email De youlikehips.com Copias ese codigo Y lo unico que haces es Lo metes Lo pones Y te va a decir Success Que significa Exito Tu cuenta Ha sido activada Y por activar la cuenta Ellos te regalan 50 puntos That's it Perfecto, you got it Listo Ahora Que es lo que vas a hacer Una vez que tu estas aca Como tu puedes ver Yo ya tengo 50 puntos Y vamos a ganar primero puntos Para despues Ganar dinero Y tu puedes ver aqui Que no hay ninguna imagen Que diga Withdraw O retirar dinero Porque el dinero No lo vas a retirar Directamente de esta pagina Asi que presta atencion Tengo que mencionarte Unas 2 o 3 paginas mas Para que apliques Esta estrategia Pero ya tu Al registrarte Tienes 50 puntos And that's good Eso es bueno Lo que vas a hacer Es vas a venir aca Donde dice Earn points Y vas a irte hasta La ultima ultima opcion Que dice Website hits Capish Perfecto Vas a darle click aqui Voy a agrandar esto rapidamente Y vas a darle click A website hits Entonces como tu puedes ver Lo unico que vas a hacer Es vas a visitar websites Y cada vez que tu visites Una website Ellos te van a dar Desde 5 puntos 4 puntos 6 puntos 7 puntos Quieres hacer la prueba Perfecto Lo unico que haces Es por ejemplo Le das click aqui A esta que te dan 3 puntos Vamos a darle click A visitar Y tienes que esperar Que pasen unos segundos Como tu puedes ver Ok Entonces vamos a esperar Listo Como tu puedes ver aqui Dice You got 3 points Y lo unico que podemos hacer Es cerrar esto Y ya estamos Ya tenemos ahora 53 puntos Primero teniamos 50 puntos Ahora tenemos 53 puntos Y eso lo puedes hacer Una y otra Una y otra vez Con diferentes websites Entiendes ese concepto Listo Ahora vamos con la segunda pagina Y se ha convertido En una de mis paginas favoritas Porque muchos de ustedes Me han estado preguntando Franco Quiero mas estrategias De marketing CPA Perfecto Para eso esta tu servidor Y vamos a utilizar nuevamente Esta pagina Que ya le he mencionado En un video Dentro del canal Que se llama CPA Lead Punto com O leate Como seria en español CPA Lead Punto com Voy a dejar el nombre aqui Rapidamente CPA Lead Punto com Que es lo que tienes que hacer Tienes que tambien registrarte Gratis Yo ya estoy registrado Obviamente me he creado una cuenta Ya hace mucho tiempo Y como tu puedes ver aqui Lo unico que hago Es darle click Aqui donde dice Dashboard Ok Porque Porque lo que nosotros Vamos a hacer Es vamos a buscar Ofertas de CPA Rapidamente Si eres nuevo en el canal Y no sabes lo que es Que es una oferta CPA Franco Explícame por favor Te lo explico Una oferta CPA Es cuando Lo que tu haces es Refieres a una persona Para que tome una accion CPA significa Cost per action O costo por accion Entonces La persona no tiene que comprar nada Solamente tiene que tomar una accion Como por ejemplo Poner su nombre y su email O poner su nombre Y su numero telefonico Para que la compañia Que te va a pagar a ti Desde 50 centavos De dolar Por esa accion O un dolar O dos dolares Por esa accion Se queden con la informacion De ese posible cliente Prospecto Y eventualmente Ellos con esa informacion Si tienen su email Le hagan una campaña masiva De email marketing Por 90 dias 120 dias Y eventualmente Esa persona Termine comprando Sus productos Por 50 100 150 200 dolares O muchos veces Inclusive Son membresias Donde la persona Tiene que pagar Todos los meses Y lo unico Que le costo A esa empresa Fue 50 centavos O un dolar Adquirir ese contacto A traves de ti Capiche Entiendes Perfecto Entonces Eso es el marketing CPA Y esta pagina Que se llama CPAlead.com Es un network Es como un mercado Donde hay ofertas De todas partes Del mundo De CPA De diferentes empresas Para tarjetas gratis Para por ejemplo Encuestas Para que las personas Vengan Llenen esas encuestas O pongan simplemente Su nombre O no se Traten de participar En un sorteo Para ganar una Gift card Una tarjeta de regalo Por 50 dolares De 100 dolares Tienen que poner Su informacion Y la informacion Se queda con la empresa Y por ese contacto Ellos te pagan Una cierta cantidad De dinero Entonces Lo unico que haces Es buscas una oferta De las tantas que hay Yo he encontrado Aqui una Rapido Para hacer este video Lo mas rapido posible Y no hacerte perder el tiempo Ok Perfecto Entonces Como tu puedes ver aqui Yo copio Mi link afiliado Lo unico que haces Es copiar tu link afiliado Voy a darle click aca Y rapidamente Te vas a venir A esta pagina Que se llama Bitly A este punto Ya sabes lo que es Bitly Voy a dejar el nombre aqui Bitly.com Es esta que esta aca Bitly Perfecto You got it Bitly.com Listo Entonces Bitly.com Es un acortador De links Porque obviamente Tu no quieres poner Este link Grande 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 Que aparezca tu Tu numero de referido Al final Porque eso se ve feo Ok Lo que vas a hacer Es vas a cortarlo Vas a simplemente Ponerle click aqui Y vas a cortar Ese link Y como puedes ver El link Que era de este tamaño Ahora esta pequeño Porque lo acabamos De acortar Con esta pagina Bitly Y lo unico que haces Es copias el link Y nos vamos A la siguiente pagina Franco ¿Cuál es la siguiente pagina? Mr. Twitter Si Hace mucho tiempo Que no utilizamos Twitter Asi que Si no tienes una cuenta De Twitter Por favor Es gratis Create una cuenta Ahora mismo Te toma 30 segundos Porque la vas a necesitar Para esta estrategia Y que es lo que vas a hacer Una vez que tengas Tu cuenta de Twitter Si es la personal O una nueva Lo que sea Vas a tipear esto Tal como esta Asi Free giveaway Y vas a poner Estos emojis Ok De los Simbolos de dólar Y eso lo puedes encontrar Aqui en esta pagina Que se llama Emojipedia.org Ok Ya lo he utilizado Antes en el canal Para hacer estos emojis Y vas a tipear Enter Here To win For free Puedes poner Accede aqui Para ganar Gratis Y aqui Vas a poner Tu link Este link De bit.ly Que acabas de Acortar Con esta pagina Lo vas a poner Aqui Ok Perfecto Entonces vas a darle Clic alli Y como tu puedes ver Va a aparecer asi Y simplemente Haces tweet Una vez que tu Haces esta publicacion Dentro de tu cuenta De twitter Supongamos que Esta es la publicacion Que hiciste Simplemente la abres Ok Le das click Y como tu puedes ver Esta es la publicacion Que hiciste Un ejemplo Y ahora Te vas a ir Nuevamente Nuevamente A esta pagina De you like hits Y aqui Es donde vas A ganar Dinero Como tu puedes ver Ya a este punto Tenemos 53 puntos Ok Teniamos 50 Y hicimos lo que te dije Darle click Aqui A todas las paginas Web Si no prestaste Atencion Lo unico que haces Es te vienes aqui Earn points Website hits Y le das click A cada una de estas Y esperas unos segundos Para que te den mas puntos Y mas puntos Y mas puntos Entonces Aqui es donde tu vas A ganar dinero No con estos puntos Lo que vas a hacer Es nuevamente Te vas a venir Aqui donde dice Earn points Y te vas a ir Ahora donde dice Twitter Y te vas a ir Donde dice Retweet Eso es para que Las personas Con sus otras cuentas De Twitter Puedan compartir El tweet Que tu hiciste Entonces Al ellos compartir Ese tweet Que tu hiciste Que es lo que va a pasar Ese tweet Va a ir viral Verdad El tweet Lo van a ver Cientos y hasta miles De personas Y lo que ellos van a hacer Es van a darle click A este link Que esta aca Que tu has puesto Dentro del tweet Como tu puedes ver Y ese link Que tiene Tiene la oferta CPA Con tu link Afiliado Entonces Cada vez que una persona Le de click A ese link Es tu link Afiliado Si la persona Pone su nombre Y su email Y llena Lo que sea Que les estan pidiendo Para que ganen Una tarjeta de regalo Por 500 dolares De visa Tu vas a ganar Cuantos 58 centavos De dolar Entonces Si tu generas puntos Una y otra vez Con esta pagina Una y otra Una y otra vez Y puedes llegar A 100 puntos Puedes llegar A 200 puntos 300 puntos Hay mas chances De que mas personas Puedan Repostear Ese tweet Que tu has creado Para que le den click A tu link Y tu ganes Dinero Con el marketing CPA Es asi de simple Y sencillo Me encantaria decirte Que hay mas Pero si te gusto Este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber En los comentarios Si tu ya estas Ganando dinero Con el marketing CPA Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un proximo video Chao Subtitulado 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 Subtitulado